Música Bueno, ya hemos llegado a Navarclas y voy a ver si me pican. He llegado y no he visto mucho movimiento. Y pues hoy quiero probar si va mejor el dulce o el salado. En una caña tengo una chufa y un maíz artificial y a la otra tengo un pop-up de fresa y nada, a ver si me pican. Si me pican, me ha olvidado la V de la sacadera o de la red. Y pues que será un poco reto sacar una carpa, porque ya os digo, me he olvidado la V y no sé cómo voy a sacar la carpa si me pican. Bueno, os voy contando. En esta tengo un pop-up. Las dos con bolsa de PVA, esta con dulce de fresa y me quiero peles de fresa, polis de fresa, dip de fresa, harina. De monster crab, así para tener algo variado y unos cereales. Y esta es lo mismo, pero en salado. O sea, chufas, harina de monster crab, micropeles de Hollywood, micropeles de Scopex y pues a ver si me pican. Esta carpa me ha picado con una chufa. Y un maestro artificial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!